¡Suscríbete al canal! Bien, bien, Guillermo Martín Caviaja. Bueno, vamos, Guillermo, digamos que es historiador, ha publicado varios libros, y dentro de sus especialidades se especializa en geopolítica, en defensa, así que un poco vamos a preguntarle sobre estos temas, empezando por la llegada de esta misión del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan. ¿A qué viene Sullivan a la Argentina, Guillermo? Mira, Sullivan no es una visita sorpresiva, sino que viene en la misma línea que otras dos visitas que hubo recientemente, que hubo bajo el mandato de Alberto Fernández, pero específicamente bajo el, este, en la, de la asunción de Biden, ¿no? Que son la de la eminente Craig Faller y la de Juan González, director del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental. O sea que no estamos hablando de una visita exclusivamente sorpresa, sino de una línea política que, este, desde Estados Unidos se tiene, y que tiene, este, específicamente una característica hacia Argentina. Nos vemos que, este, no había habido tantas visitas hace bastante tiempo. O sea que el gobierno de Biden tiene una intención respecto de, este, de Argentina. Vos me preguntabas a qué viene Sullivan. Bueno, es la continuidad de las mismas, este, preocupaciones que ya manifestaron el almirante Craig Faller y, este, y Juan González. Bueno, es, este, bueno, también es, es, es un sector del mismo Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? De Estados Unidos. Este, depende de, actualmente depende de Sullivan, ¿no? Bueno, me parece que tenemos que ver esto desde, este, tres, tres, tres enfoques, que son los que, digamos, los temas centrales que están en la agenda de Estados Unidos para la Argentina, y que son, uno es la cuestión regional, otro es la cuestión económica, la deuda, este, las relaciones económicas en general, y otro es la cuestión de, eh, geopolítica a nivel internacional, a nivel mundial, eh, centralmente la cuestión de China, aunque también podría ser la cuestión de Rusia, por el tema de América Latina en general, está relacionado con la cuestión regional, la cuestión mundial, pero la cuestión de la nueva proyección china en, este, en América Latina, específicamente en Argentina. Me parece que esos tres son los ejes a los cuales hay que, hay que ver del diálogo, este, o de las intenciones que trae, este, para, para discutir, intentar, este, encuadrar políticamente la cuestión, Jack Sullivan, ¿no? Sí, porque, eh, digamos que Estados Unidos está muy preocupado por el avance económico de China interno, y además en la, en el comercio mundial, China está comenzando a desplazar a Estados Unidos, en la supremacía del comercio internacional, y la Unión, y Rusia, perdón, Rusia, este, en el tema, eh, de, del, como es, del debate de las comunicaciones y, y de la, informática, está también, este, bueno, una guerra tecnológica con Estados Unidos, donde, eh, también lo tiene muy preocupado, es, es decir, que Estados Unidos viene a cuidar, este, el patio trasero, digamos, en ese sentido, ¿cómo, cómo es más en detalle la cuestión? Mirá, yo no revisé lo que, si hay alguna nueva, este, conclusión, o algún informe, en el día de hoy, de las reuniones que se, que se dieron, este, pero, centralmente, la cuestión regional para Estados Unidos, está, eh, en, una cuestión central que tiene que ver con, romper, eh, desde la perspectiva de ellos, te lo voy a mencionar, romper esa especie de eje, China, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y demás. O sea, este, el objetivo de Estados Unidos es, eh, romper la presencia de potencias extracontinentales en el continente que considera su, su, su propio, su propio terreno. Eh, no olvidemos que, inclusive, está dando, teniendo en cuenta que son sus aliados cercanos, Estados Unidos, este, ha tenido una política de competencia con sus aliados, inclusive en los occidentales europeos. Pero mucho menos, este, Estados Unidos está dispuesto a, a tolerar, que, este, China o Rusia tengan presencia en América Latina, sea económica, o sea, este, militar, o sea, una presencia geopolítica en la, en la región. Eh, en ese sentido, hay varios, hay varios temas. Eh, Argentina, frente a todo lo que se cree, este, no tiene una relación tan estrecha con Rusia como la derecha, a, 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 como la derecha jita, este, y como por ahí podría ser un poco mejor. Eh, no hay, digamos, de los proyectos que se habían acordado, creo que en la época de, no sé, de los Kismos, no me acuerdo, este, eh, ninguno de esos proyectos ha sido, que fueron todos desactivados en la época de, de Macri, ninguno de esos volvió a ser reactivado actualmente, y todas las discusiones que hay en torno a equipamiento militar, están, más que nada, este, son parte de, eh, digamos, este, pelea por, este, que el mercado argentino, totalmente vacío de armas, digamos, este, cuando se empiece a reclutar, eh, los rusos quieren tener un lugar, y lo cual no sería, desde el punto de vista militar, totalmente, este, totalmente ilógico, teniendo en cuenta la dependencia, eh, que, que genera, este, una, una cierta relación militar estrecha, y cuando Argentina quiso comprar algo a las potencias occidentales, para seguir con su estrecha relación, y tan poco fructífera con Occidente, en términos militares, estrictamente, si vemos la guerra de Malvinas, y las consecuencias de haber tenido una relación estrecha con Occidente, este, en términos operativos concretos, o sea, si es por catastrófica, pero, aún hoy, este, sigue siendo un bloqueo central el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Eso es más bien una intención de Rusia, y de algunos sectores debe pensar por ese lado, pero no hay, no hay nada en concreto de relación argentina con Rusia. Inclusive había más relación con Rusia en la época del proceso, este, con la, con la, con la dictadura, con lo que era la venta de señales y demás. Bueno, actualmente, este, la relación central argentina se da con, con China, como ya sabemos, una relación muy importante, centralmente porque China es, este, uno de los principales compradores de nuestros productos, este, agrarios, ¿no?, del complejo agroexportador, y eso genera, indudablemente, una vinculación importante, que, bueno, más allá de la discusión, no tiene que ver con este tema, ¿no? Pero, este, otro tema que interesa también, este, y que, y que interesa a Estados Unidos, evidentemente, en ese sentido, es la presencia, este, China en, este, en los intentos, en varios, en varios proyectos de financiamiento que se están haciendo actualmente, que tienen proyección geopolítica, como es, este, el pueblo, la discusión en torno a un pueblo antártico en terror del fuego, o la base espacial, este, China, en, vinculado a su complejo al espacial, China en, este, en Moken, por mencionar sobre vos, y para mencionar algo que también ha sido muy discutido recientemente, lo que es la, este, la presencia de la flota pesquera china en el Atlántico Sur, no solo está la flota pesquera china, ¿no?, lo que pasa que, bueno, este, la discusión se da en torno a la flota pesquera china, a la flota pesquera española, a todas las flotas pesqueras que tienen su base en Malina, bueno, y demás, ¿no?, y respecto de China y de Rusia, esta presencia china se da en todo el continente, de diferente forma, y la presencia rusa también se da en todo el continente, pero centralmente Rusia ha tenido un rol muy importante en el equipamiento para la defensa y petrolero de países como Venezuela, ¿no?, y, bueno, desde la revolución sandinista lo ha tenido con Nicaragua. En ese sentido, lo que preocupa a Estados Unidos es justamente, este, alterar esa relación y, este, y alejar, o dar la forma de alejar del continente a esos, este, competidores que hoy no son solo competidores militares, sino que son competidores geopolíticos y competidores económicos. China, como vos bien mencionaste hoy, este, es a nivel económico un desafío, este, muy importante para, para, para Estados Unidos, ¿no?, me parece que esos, esas cuestiones tanto a nivel regional como a nivel, este, nacional, tienen, este, una cuestión central en lo que es la presencia de estos tres funcionarios coronada ahora por la visita de Jack Sullivan. Como sabemos también, recientemente, ha habido roces, este, inclusive desde nuestro gobierno muy moderado, este, en muchos casos siendo suave, y en este caso moderado, respecto de cuál es la política regional. Actualmente agoniza lo que es el Grupo Lima, básicamente, este, y la, la política de la UMEA encabezada por el Magro, este, está generando, ha generado críticas muy fuertes, este, de los gobiernos, inclusive, insisto, del gobierno argentino, y si bien, este, las políticas han sido moderadas respecto de, este, la, los planteos con Cuba, Nicaragua y Venezuela, mencionan que tres países, porque son los tres países con los cuales hubo planteos por parte de Estados Unidos, la posición de Argentina y de otros países de la región ha sido, este, de una crítica moderada, pero de un intento de sostener la idea de que, este, se puede discutir con estos países la política que llevan, o sea, no de adhesión a la política de estos países, pero contraria a la, este, a la incidencia, ¿no?, contraria, este, a la incidencia directa que proponen los, este, los, los sectores halcones, los sectores más duros del continente, y específicamente Estados Unidos la propone tanto sean repúblicas o tanto sean republicanos, eso es una política de Estado, ¿no?, y, este, y lo que, lo que, y lo que preocupa a Estados Unidos justamente con estas visitas es ver cómo ordenar el patio trasero, teniendo en cuenta también que en los últimos tiempos se están produciendo ciertos cambios a nivel regional, los dos países milagros de la región, que son Colombia y Chile, están en crisis, este, si bien es discutible hacia dónde irá, este, y cuál será la salida, si esa salida entiza un reordenamiento económico, este, un reordenamiento de sus estructuras económicas, y un, y un reordenamiento geopolítico de la orientación de estos dos, estos dos países, este, centrales en la política norteamericana de la región, por su tamaño, por su importancia, además, lo cierto es que, este, las luchas populares que está habiendo en el séptimo tiempo, los han colocado en una situación de debilidad relativa como para, este, obtener al continente, el cambio, sin duda queremos que sea efectivo, el cambio real que se produce en Perú, este, la situación, no en Bolivia, inclusive Argentina, México, países mucho más, este, mucho más, yo estoy en Argentina, ¿no?, nuestro país mucho más, este, vacilante, ¿no?, en muchos casos, no, este, están con la línea directa que, este, se venía más, más, más durando cuando se produjo una especie de viraje hacia posiciones más duras como la que menciona de Bolsonaro, de Macri, y demás. Este, en este sentido, solo queda la región, este, como halcón duro, solo queda, este, solo queda Bolsonaro, y, este, me parece que está un poco, este, una política como la, este, de confrontación, muy dura, en algunos aspectos, es la que está buscando Estados Unidos, como la que manifiesta Bolsonaro en este momento. Guillermo, cambiando un poco el enfoque, pero dentro de la cuestión geopolítica internacional, a mí, a mí particularmente, me preocupa la debilidad creciente económica de la Argentina en el concierto internacional, y cuando veo el mapa, ese mapa de la Argentina que nos enseñaban en la escuela, la Argentina continental, con 2.800.000 kilómetros cuadrados, 1.100.000 de la Antártida, la isla del Atlántico Sur, el mar continental, bueno, no he sacado la cuenta, pero aproximadamente 12 millones de kilómetros cuadrados, ¿cómo hace una economía que la englandidece para mantener semejante territorio, uno de los países más extensos del planeta? Yo realmente creo que Argentina tiene comprometido el futuro, la integridad territorial ya está comprometida, bueno, ya sabemos lo que pasó en Malvinas, el pacto de Madrid, este, bueno, ¿cómo ves la cosa esta? ¿o es una preocupación mía sin fundamento? No, 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 no es una preocupación sin fundamento, realmente no hay que ser, este, muy, no hay que estar excesivamente informado, ni siquiera ser muy, este, antiperialista, para darse cuenta de que, este, esa imagen que tenemos de la Argentina, este, continental, marítima y atártica con la isla del Atlántico Sur, es una imagen donde Argentina tiene derechos o tiene legitimidades como para poder tenerla, imaginarla, ya ha tenido presencia, y en muchos casos tiene presencia, este, pero es una imagen cuya realidad, en términos de lo que entendemos soberanía, este, es muy, es, en algunos casos es inexistente, o sea, pensar que Argentina hoy tiene, este, soberanía en el Atlántico Sur, no la tiene, digamos, básicamente hay una presencia, ya militar, soberana, de una potencia extranjera colonialista en la región, de hecho, este, cuando vos mencionas los Acuerdos de Madrid, los Acuerdos de Madrid, entre otras cosas, entre otras cosas, incluyen algunas definiciones sobre la misma, el mismo derecho básico de cualquier entidad soberana a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es que el ejercicio concreto de la fuerza, este, corresponde a esa entidad, y los Acuerdos de Madrid, este, tienen claramente limitado el ejercicio, el tránsito, el tránsito de la fuerza, de la fuerza armada de Argentina, sobre la, todos los territorios, este, marítimos, al sur del paradío 40, creo, este, la Argentina debe dar aviso, debe conflictar permanentemente, y demás, este, sin tener en cuenta los territorios concretamente ocupados, ¿no?, y todas las disposiciones posteriores sobre áreas protegidas, hechas a pedir de boca de, en muchos casos, de, de Inglaterra, este, la ocupación a posguerra de, a posguerra de Malvinas de las Islas Prándwich, que en donde había una, una base argentina-antártica y fue desalojada después de la guerra de Malvinas, este, la extensión de las zonas, bueno, todo eso, no nos va a meter directamente en el tema Malvinas, porque ahí ya no hay soberanía en términos estrictos, sin embargo, este, en términos concretos, sin barrio, bueno, ahí. Hola, Guillermo. Guillermo. Se cortó la comunicación con Guillermo Caviasca. Hola, hola. Ahí está. Ahí está. No, no sé dónde qué es. No está mencionando la soberanía concreta sobre las Islas Malvinas. Bueno, ahí la soberanía, evidentemente, no existe hoy. La soberanía sobre la Antártida, lo que existe, está bajo el paraguas del Tratado Antártico. Eso se va a definir en las próximas décadas. Y se va a definir de acuerdo a la real. Argentina tiene. Argentina es el primer país con una base permanente de la Antártida, y presencia continua desde la época de Roca, más o menos, en 1804, 1904, 1908, no me acuerdo exactamente el año. O sea que, bueno, tiene una serie de derechos. Pero, si uno compara la presencia argentina de las últimas décadas con el avance de la presencia de todos los demás países de la región, si uno compara el desarrollo de las bases argentinas de las últimas décadas con los demás de la región, si uno compara la capacidad logística argentina en las últimas décadas en Tierra del Fuego, con la de las demás países de la región y estas regionales que quieren tener presencia en la Antártida, y la Argentina ha tenido, era el país puntero en el mundo, digamos, era un país puntero en el mundo, y hoy debe ser de los países que tienen la presencia en la Antártida uno de los más débiles, en condiciones de sostener sus bases, prestar servicios y demás. Eso por el segundo que decir. Lo tercero es que, cuando se hizo la extensión de la plataforma, no se dio a derechos soberanos, sino a derechos sobreros, pero bueno, es una extensión importante porque implica reconocimiento. Ahora bien, se puso en paraguas de acuerdo a la resolución del tema Malvinas. Todos esos derechos que fueron otorgados hace unos años, en función de una gestión que se inició hace unos 10 años, sobre la extensión de la plataforma cotidiana argentina sobre el subsuelo, o sea, sobre todo el territorio que es extensión del continente, está en paréntesis hasta tanto que resuelva la cuestión Malvinas y la cuestión antártica. O sea que sí, si procedemos favorablemente a eso, eso es nuestro. Y eso depende que demostremos la capacidad real de ocupación de ese territorio. Y tercero y cuarto, que es lo que yo quería decir también, y que es muy importante, y que tiene que ver con la base de todo esto, el ejercicio real de nuestra soberanía sobre nuestro propio territorio es, en muchos casos, relativo. Nosotros no tenemos una decisión real sobre muchos de los aspectos claves que hacen a nuestra economía. Nuestra capacidad de controlar las vías navegables, como se ha visto en los últimos tiempos, como es el río Paraná, el río de la Plata, es prácticamente nula. Se está definiendo ahora, veremos cómo se define a lo largo de este año, pero es prácticamente nula. No tenemos una marina propia, no tenemos una marina, y me refiero ni siquiera a una armada, una fuerza armada militar, me refiero a una marina capaz de ocupar con trabajo, con producción, trabajando en argentinos, el mar argentino. Nuestros puertos no son propios, o sea, no tenemos puertos propios que podamos usar y desarrollar de acuerdo a los intereses del pueblo argentino. Nuestro complejo agroexportador está más que orientado a la cuestión del desarrollo nacional, a la cuestión del desarrollo del mercado mundial de cereales y demás. La minería no está en mano argentina ni pensada para el desarrollo nacional. Básicamente, además, nuestro retroceso económico relativo y en una enorme cantidad de variables que vos elijas y vos estudias los últimos 40 años, Argentina ha caído en forma abismal frente a, inclusive a los demás países de la región, no solo frente a los países más importantes, no solo frente a los países equivalentes a Argentina. No, me refiero a países de desarrollo medio, Brasil, Turquía, qué sé yo, países equivalentes en el escenario geopolítico, que podrían ser equivalentes en el escenario geopolítico mundial. Si no, países como eran los demás países latinoamericanos, que estaban bastante más atrás nuestro, hoy no es que nos ha superado, pero nosotros hemos caído a un nivel de un país subdesarrollado más. En ese sentido, el ejercicio de la soberanía, más allá de, digamos, es la capacidad concreta de desarrollo y ocupación del territorio por esa entidad soberana que se llama Estado, que se llama República Argentina, o lo que sea, o el Estado que sea. Si hay otros Estados que tienen más capacidad de ocupar ese territorio, en el largo plazo la soberanía real va a pertenecer a esos otros Estados. Eso es lo que es lo que es el centro. Tu conclusión, que va en la misma dirección que lo que pensamos nosotros, es bastante lapidaria para el futuro de la Argentina, si no cambiamos el rumbo 180 grados. Te agradecemos enormemente tu participación en el programa, ya nos hemos pasado tres minutos, así que te saludamos y, bueno, un saludo tuyo a la audiencia de Todos los Juegos. Bueno, un saludo a todos los que estén escuchando, a todos los que vayan a escuchar el programa y específicamente a ustedes. Chau, Guillermo. Chau, Guillermo. Mauro. Nos quedan bien. Sí, pasaditos unos minutitos, cerramos por hoy nuestro programa, el programa número 103 de Todos los Juegos. Saludamos a la audiencia y, obviamente, agradecemos a Guillermo Caviasca por toda la información que nos brindó. Así que nos vemos el sábado que viene en otro programa de 2 a 3 por Radio Rebelde.